Me llamo a tu hogar, es un placer, cosa tan bien Qué bien te ves, te digo no importa quién se ve Dígame usted, si he hecho otra vez, no sabes Que tú eres más divertida, si huele a mi vida Me sigue en mi corazón, me acerco a tu hogar Si te rompo, me sigo a tu hogar, no has comido Qué bien, si es claro, te metemos en mi coche Y si para mí no es mi gracia, te deseo, sé si se levanto el despejo Si te rompo, me sigo a tu hogar, si te rompo, me falta Le darías el derecho a mi vida sensante Me muevo tu cuerpo, si me parece prudente Esta no es indecente, ayúdame Le darías el derecho a tu hogar, me sigo a tu hogar Le darías el derecho a tu hogar, me sigo a tu hogar Y así te rompo, me sigo a tu hogar, me sigo a tu hogar Le darías el derecho a tu hogar, me sigo a tu hogar Le darías el derecho a tu hogar, me sigo a tu hogar Si te rompo, me sigo a tu hogar Y así te rompo, me sigo a tu hogar Y así te rompo, me sigo a tu hogar Si te rompo, me sigo a tu hogar Y así te rompo, me sigo a tu hogar Y así te rompo, me sigo a tu hogar Y así te rompo, me sigo a tu hogar Y así te rompo, me sigo a tu hogar Y así te rompo, me sigo a tu hogar